¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os traigo mis últimos favoritos de maquillaje, cosmética y algo de cuidado del pelo. Así que si queréis saber cuáles son mis últimos productos favoritos, pues seguir viendo el vídeo que empezamos. No he querido subir el vídeo a principios de mes porque últimamente veo que en mi timeline de YouTube, o sea los vídeos de los canales a los que yo estoy suscrito, pues hay como una especie de competición para ver quién sube el vídeo de favoritos del mes antes. Así que este mes no he tenido prisa para nada y lo he grabado cuando a mí me ha apetecido. En definitiva son favoritos de mes y medio o cosas así. En primer lugar os quiero enseñar dos productos para el cuidado del pelo, aunque no lo parezca yo me intento cuidar el pelo, pero mi pelo pues tiene vida propia últimamente. En primer lugar os quiero enseñar un producto que me está gustando bastante y que lo estoy usando muchísimo últimamente. Es la mascarilla de color de la marca Azalea, pero se vende en Mercadona. Es una mascarilla acondicionador, potenciador del color para cabellos teñidos o cabellos de colores platinos o cabellos con canas, para que el color no se vuelva así amarillento, feo, sino que se quede un color más matizado. Es el primer producto que utilizo de este tipo, así tipo matizador, de hecho que son así azules. Mi pelo ahora mismo es del color mío natural, me lo he dejado crecer y es mi color natural, pero en las puntitas todavía me quedan restos, aunque ahora mismo con esta luz no se ve, pero me quedan restos de las californianas que me hice ahora como año y medio o cosas así. Me he cortado el pelo como unas 3-4 veces, pero como las hice muy altas pues todavía me quedan restillos. Así que ahora mismo la verdad es que no me disgusta para nada los restillos de californiana, es más me da un pequeño toque de luz al rostro y no me hace el cabello tan oscuro, aunque ahora mismo con este tipo de luz me estáis viendo el cabello más oscuro de lo que lo tengo normalmente. En vídeos anteriores grabé con luz natural y podéis ver el color de mi pelo real, porque ahora mismo con los focos y demás pues la verdad es que el color pues está más oscurecido. Y bueno, en definitiva el resto de las californianas se me estaba volviendo un poquito amarillento, un color así feo, anaranjado. Y bueno, con esta mascarilla pues he conseguido que se quede un poquito más matizado, no se ha vuelto súper bonito como al principio de hacerme las californianas, pero al menos el pelo no se me ha vuelto un color así feucho, es más, se me ha puesto un poquito más bonito para mi gusto. Así que la verdad es que me está gustando esta mascarilla, a su precio os quiero recordar que eran unos 4€, supongo que habrá una variedad más extensa de este tipo de mascarilla, pero yo es la que tengo más a mano y la que he encontrado más económica, así que no me ha disgustado del todo. Pero si habéis probado otro tipo de mascarilla así de este tipo, matizadoras, pues decídmelo en los comentarios porque me gustaría probar en un futuro algunas otras de otras marcas. Y seguimos con Deli Plus, como veis el Mercadona yo lo tengo bastante a mano, y es este acondicionador de aquí que se utiliza después del lavado, no necesita un huagado para nada, y bueno, es de estos así bifásicos que hay que moverlo un poquito, y bueno, es un acondicionador protector de calor de la gama Exotic, y huele súper bien a coco. Me encanta, es como coco mezclado con flores, súper agradable. No es que me proporciona una hidratación súper extrema, pero bueno, al fin y al cabo es una extra de hidratación, consigo que el pelo se me desenrede más fácilmente, y el olor que perdura en el pelo es súper agradable. Me encanta, la verdad es que me gusta muchísimo. Su precio es de unos 2€, una cosa así, trae 250ml, y la verdad es que me está gustando bastante. Una mascarilla que estoy utilizando desde hace meses y que me está encantando es esta de aquí, es de Beauty Fórmulas y es de Árbol de Té, y es una mascarilla facial para una limpieza profunda, para limpiar los poros, las impurezas, y absorber el exceso de grasita, de sebo que podamos tener en el rostro. Además, al ser su ingrediente principal, el Árbol de Té favorece el tratamiento de los granitos, las imperfecciones y demás, así que me está gustando muchísimo. Es muy agradable, es así de un color verde, es muy fresquita, y solo me costó 2€ en Primor, así que si tenéis la piel grasa, con granitos y demás, súper recomendada. Y hablando de granitos, últimamente estoy teniendo más imperfecciones de la cuenta, así que mis grandes dos aliados son estos dos productos de aquí. Uno de ellos es el Effaclar Duo Plus, es mi crema hidratante anti imperfecciones de cabecera, la he utilizado durante muchísimo tiempo, y hace poco he vuelto a retomarla, y me encanta, me encanta. Es súper buena, hidrata, pero no proporciona exceso de grasa, me trata las imperfecciones, yo noto como que me trata las manchitas, los granitos y demás, así que súper recomendada para la piel acnéica, sobre todo. Además, su precio ronda los 12€, así que considero que es una crema súper buena y súper económica. Y el siguiente producto de la Roche Posay también es el Zika Plus, como os he dicho, últimamente he tenido bastantes granitos, pero tengo que reconocer que soy de las que no se puede aguantar, y como me duela mucho, me lo tengo que quitar. Y una vez que te quitas ese granito, se te queda una herida, al menos a mí, yo mi piel del rostro es muy delicada, y como me quito un grano, se me queda una pedazo de herida. Aunque el granito que me haya quitado sea súper minúsculo, la herida que se me queda después de quitarmelo, es el triple de grande. Así que para conseguir que esa herida se cure antes, y que no me quede marca, y que me cicatrice muchísimo antes, pues utilizo este producto, que es el Zika Plus de la Roche Posay. Y básicamente es para curarnos todas las heriditas, incluso yo hay veces que tengo esta zona de los ojos muy irritada, y se me llegan a secar, y me lo aplico ahí también. O incluso en los labios también me lo he llegado a aplicar, aunque sé que hay un producto específico para labios, de esta misma gama de productos, de Zika Plus. Pero yo hay veces que he tenido los labios muy mal, y me he aplicado una fina capa, y me ha ido bastante bien. Pero fundamentalmente lo utilizo para eso, para las heridas de los granitos, va genial. Y es un producto súper económico también, creo que me costó unos 6-7 euros en Primor. Así que yo ya no puedo vivir sin estos dos productos de aquí, porque para mí son súper imprescindibles. Últimamente tengo las ojeras muy secas, y estoy investigando a ver qué contorno de ojos me va bien. En el último vídeo de favoritos os comenté, que el contorno de ojos de Cream Cosmetic, me estaba gustando muchísimo, y me sigue gustando, es un contorno de ojos bastante bueno. Pero cuando me dan brotes de alergia, este año me ha atacado muchísimo los ojos, se me llegan a resecar muchísimo, me llegan a salir hasta ciertas escamas, por el contorno de los ojos. Así que necesito muchísima hidratación, el de Cream Cosmetic me gusta. Pero mi madre me dijo que probara este de aquí, porque ella lo usa, y es hidratación pura. Ella me dijo que solo lo usaba por las noches, porque le proporcionaba demasiada hidratación, y para el día a día pues no le gustaba, porque se le quedaba la zona demasiado untuosa. Así que lo usaba por las noches. Y yo hay ciertos días que lo uso hasta por las mañanas, porque esta zona me pide hidratación, me pide agua. Así que este contorno de ojos, de momento es el más hidratante que yo he probado. Como se nota que la madre al final siempre tiene la razón. Hablo de este contorno de ojos de la marca Aspolvit, es de la web Interpharma. Entre sus características dice que es antioxidante, que corrige las líneas de presión, las ojeras y las bolsas. Me gusta muchísimo lo que es el packaging, porque es de este tipo de dispensador, y además tiene el formato este de que vas subiendo para arriba, y vas aprovechando todo el producto. He mirado su precio, creo que ronda los 12-15 euros, así que es un contorno de ojo bastante asequible. Y ya os digo que mis ojeras últimamente están fatal, me salen muchísimas bolsas, se me marcan muchísimo las líneas de expresión, debido a lo seca que la tengo. Y gracias a este contorno de ojo, que es súper ultra hidratante, noto realmente los resultados, que me bajan muchísimo la inflamación, me corrigen las líneas de expresión, y la hidratación que me proporciona es alucinante. El siguiente producto que no he parado de usar últimamente, es este desmaquillante de ojos de aquí bifásico, es de Garnier, y es un desmaquillante dos en uno, porque primero es un ultra desmaquillante, desmaquilla incluso el maquillaje waterproof, y segundo, densifica las pestañas. Y yo todos los productos, sobre todo los económicos, que traten las pestañas, que le den volumen, que las densifiquen, los tengo que probar. Y dice aquí que densifica las pestañas, porque contiene un fortificante como es la arginina. Y bueno, yo la verdad es que no he notado que mis pestañas, pues estén más densas o no, utilizando este desmaquillante. Lo que sí he notado es que me desmaquilla los ojos súper bien. Hoy he utilizado una máscara de pestañas waterproof, que ahora os lo voy a enseñar, y esa me la quita súper bien, y es bastante resistente. Los ahumados me lo quita sin problema. Y como os he dicho, yo tengo el contorno de los ojos muy delicado, y más este año con la alergia, así que yo necesito un desmaquillante de ojos, con el que no tenga que frotar, con el que con pocas pasadas, yo me elimine todo el maquillaje. Y para mí, este desmaquillante de ojos cumple todas esas funciones, y además su precio ronda los 2-3 euros, así que más no podemos pedir. Otro producto del que estoy abusando mucho últimamente, es este bronceador de aquí de Comodines, es el Radiant Glow Instant Time Bronzy Gel. He grabado un vídeo sobre el maquillaje que utilizo para conseguir una piel perfecta, y no sé si estará subido ya al canal, si lo está, pues lo dejaré por aquí en el enlace en la cajita de información. Y uno de los productos que utilizo para conseguir una piel perfecta, es este producto de aquí, porque para mi gusto yo tengo la piel súper clara, y más en invierno, como que se me va el color de la cara, en el resto del cuerpo se me queda el colorcito, pero lo que es en la cara se me queda muy pálida, muy blanquecina, así que necesito un toque de color. Y la verdad es que este producto me gusta muchísimo. No es muy graso para nada, se sienta muy bien en el rostro, y como veis ahí tiene muchísimas partículas, tanto doradas como marroncitas. Las doradas dan mucha luminosidad al rostro, y las marrones pues aportan un bronceado muy natural al rostro. Y para nada el bronceado que proporciona es artificial y anaranjado, es muy natural, bastante marroncito, y la verdad es que me gusta bastante como me queda. Y seguimos con todos los productos de maquillaje que estoy utilizando últimamente, muchísimo más que otros productos. En concreto la base de maquillaje que más estoy usando este mes, ha sido la Double Wear Light de Stilauder. Últimamente la estoy utilizando día sí día no, bueno día sí día no no, porque a diario no me suelo maquillar mucho, pero cuando me maquillo es la que más utilizo últimamente, ya que la duración es súper buena, aguanta la base ahí durante horas, horas y horas. Un día entero esta base lo aguanta súper bien, no pierdo nada de cobertura, la cobertura sí que es cierto que es ligera, bajita, ligera, modulable, que queda realmente bien, y combinada con precorrectores y un corrector un pelín más cubriente, pues consigo un acabado bastante bonito, bastante perfecto, que a mí me gusta muchísimo. Mi tono de la base es el 2.0, y tenéis review sobre ella en el canal, así que os lo dejaré por aquí, enlace en la cajita de información. Hace unos meses no utilizaba prácticamente sombras de ojo, utilizaba la Naked Basic, alguna sombra en crema y poco más, pero últimamente estoy abusando más de la sombrita, y sobre todo me apetece hacerme maquillajes como el que llevo yo hoy, tonos marrancitos, color teja y demás. Y últimamente la paleta que más he estado utilizando es esta de aquí, es de Make a Revolution, es súper económica, y es la Neutrals vs Neutrals. Y como veis ahí tiene una variedad de tonos de colores súper amplia, tiene colores neutro, colores mate, colores con brillo, satinados, colores teja, colores marrones, incluso a veces he utilizado estos tonos de aquí como colorete, porque también creo que quedan súper súper bien. Su precio además es súper low cost, creo que su precio ronda los 8 euros como mucho, y la podemos encontrar en Maquillalia, y no sé si en Primor, os dejaré los enlaces en la cajita de información, de todos los productos que yo vea en webs y demás, que se pueda comprar, pues los dejaré en la cajita de información como siempre. Yo siempre utilizo un lápiz negro, y a poder ser de larga duración, y desde Better me mandaron el mes pasado, por el día del libro, este lápiz de aquí, y es un lápiz muy cremoso, a base de ceras naturales, aloe vera y aceite de jojoba. Y bueno, yo cuando vi que los ingredientes eran muy naturales, y yo tenía los ojos muy delicados últimamente por la alergia, me llamó muchísimo la atención, y es el lápiz que más he estado utilizando últimamente. Utilizándolo, pues me lagrimea menos el ojo que utilizando otros lápices. Es un lápiz súper súper negro, con la línea de agua, tanto superior como inferior, va genial, aguanta realmente bien. Así que me está gustando muchísimo, y es el que más he estado utilizando últimamente. Hace unas cuantas semanas se me terminó mi máscara waterproof, por excelencia, que es la resistente al agua de Deli Plus, así que la tuve que reponer. Como os digo, tengo los ojos súper mal, y me lagrimea muchísimo. Así que cuando utilizo máscara de pestañas, tengo que utilizar una waterproof resistente al agua. Y esta es una de mis favoritas, me gusta muchísimo, tiene un precio de unos 4€, creo que no llega. El bupillón es de celda sintética, de una forma así bastante curiosa, así curvadito, pero la verdad es que se aplica muy bien la máscara de pestañas, me gusta muchísimo el resultado, y lo importante es que resiste muy bien a las lágrimas, al sudor, porque yo me la pongo para ir al gimnasio. Es una de mis máscaras súper favoritas, y súper recomendadas por el precio que tiene. Como colorete de iluminador, estoy utilizando estos polvos bronceadores de Vivo Cosmetics. Me costaron solamente 1€ en Primor, y yo la verdad es que no tenía muchas expectativas puestas en él, porque por 1€, ¿qué podíamos esperar? Y es bastante tizoso, se desmica un poquito, pero la verdad es que una vez puesto en el rostro queda muy luminoso, muy bonito. Yo básicamente lo utilizo siempre como colorete, pero como es tan luminoso, me hace las veces de iluminador. Considero que es un color así bastante comodín, para utilizarlo con cualquier look, tanto de sombra de ojos como de labios. Así que por 1€ yo creo que ya lo he utilizado bastante, le estoy sacando bastante partido, y me gusta muchísimo. El último producto que os quiero destacar es para labios, es el labial que yo he puesto ahora mismo, y es este de aquí, es un jumbo de los Color Drama de Maybelline, de la gama Intense Velvet Lip Pencil. No es un acabado súper mate, es un acabado velvet, un acabado así a tercio pelado. Es bastante duradero, ya de esta marca, de esta misma gama de labiales, tengo el Nude Perfection, que es para mí uno de mis favoritos, que os lo enseñé en el vídeo del Top 5 de labiales nude. Y como me gustó tantísimo, y es tan cómodo, tan duradero, y tan bueno ese labial, tenía que probar otro tono, y la verdad es que de los que hay, solo me llamaba otro más, y por supuesto era este, el tono rojo. Es el 520 Light It Up, que creo que es el único rojo que hay, los demás son rositas, naranjas, aparte del que el color es muy bonito, lo genial de esta gama de labiales, es que son súper cómodos. No son fijos, se llegan a ir con el paso del tiempo, si comemos y bebemos y demás, pero la verdad es que aguantan bastante bien, a pesar de que transfiere y demás. Así que si estáis buscando un labial nude, y otro rojo, y no os queréis gastar mucho dinero, y que sea realmente bueno, para mí los color drama de Maybelline, tienen esos dos tonos, y son súper súper bonitos. Y nada más chicos y chicas, espero que os haya gustado, mi selección de productos, que más he estado utilizando últimamente. No es un vídeo de favoritos del mes, porque es más de un mes, pero bueno, espero que os haya gustado al fin y al cabo, quería compartir con vosotros, los productos que más he estado utilizando últimamente, así que espero que os haya gustado, que os haya resultado de utilidad como siempre, si es así, pues déjamelo saber en los comentarios, y darle dedito arriba, que sabéis que me ayuda muchísimo, y así sé que os gusta este tipo de vídeos. Y si es la primera vez que me has visto, y te ha gustado, puedes suscribirte en el botón de aquí más abajo, que dice suscribirse, así te unes a la familia Florecilla. Y nada más chicos y chicas, muchísimas gracias por verme, y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy traigo mi opinión sobre todos los productos que tengo de la marca Florecilla.